Trabajadores de la Secretaría de Salud provenientes de diversos municipios del estado se manifestaron en los accesos de la Casa del Pueblo para demandar que el proceso de basificación que se anunció hace 15 días sea transparente. Américo Parra Barrientos, promotor de salud del Hospital Básico Comunitario de Coyuca de Benítez, explicó que existen trabajadores que llevan más de 10 años laborando y que no han sido tomados en cuenta en esos procesos de basificación. Lo que nosotros venimos a solicitar aquí es que el proceso de basificación sea lo más claro posible, porque hay compañeros que estamos aquí que somos trabajadores con más de 10 años trabajando de antigüedad en forma precaria y hemos sido relegados de las listas para el proceso de evaluación y de basificación. Los inconformes fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, quienes les brindaron información acerca de los beneficios del programa de bienestar para el sector salud. RTG Noticias, Felipe Zurita.